Corona de reparación a los Inmaculados Corazones Unidos de Jesús y de María. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío por vuestra infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo presente en todos los agrarios de la tierra en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de tu sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os aman. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús mío, perdón por los que no creen. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios de la tierra, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Él mismo es ofendido y por los infinitos méritos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra en reparación, por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Dios mío yo creo, adoro, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación por todos los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y del corazón inmaculado de María, os ruego la conversión de los pobres pecadores. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Dios mío yo creo, adoro, adoro, espero y os aman. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Oh Jesús mío perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre especialmente a las más necesitadas. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, tu iglesia y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros, tu iglesia y del mundo entero. Amén. Sagrados corazones unidos de Jesús y de María, os consagro mi corazón, mi vida, la de mi familia y en lo que a mí corresponda, mi patria y la iglesia, a vuestros sacratísimos corazones unidos en amor perfecto. Me abandono al amor misericordioso de vuestros corazones, donde siempre encuentro refugio, luminosa guía y dulce consuelo en toda circunstancia de mi vida. Me uno a todos mis hermanos, suplicando que la iglesia sea siempre luz en estas tinieblas del mundo, que en nuestros hogares se alimente y crezca el amor a Dios, por sobre todas las cosas, junto al amor a la patria y a la familia, y que en ellos se cultiven las virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Me propongo responder al amor incondicional de vuestros corazones con mi compromiso de una vida santa en la escucha atenta y la custodia en mi corazón de la palabra de Dios y en la frecuente y devota recepción de la Sagratísima Eucaristía, y confesar frecuentemente mis pecados e inmediatamente toda vez que sea preciso. También me comprometo al rezo diario del Santo Rosario como sello de esta consagración y a la adoración asidua del Santísimo Sacramento. Sacratísimos corazones de Jesús y de María, líbrennos del pecado y de todas sus terribles y funestas consecuencias, las calamidades, la corrupción y las guerras. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.